La traducción es un juego popular, que se practicaba antes de que hubiera anteriormente, eran más bajos y con latas vacías, después evolucionando con tucos de madera y después crecieron hacia arriba. Esta es una escuela que funciona en Liberia, dando talleres a los niños que quieren participar en esto. Generalmente, en todas las escuelas se trata de motivar a los niños de que la escuela es un centro de alegría, de que no es miedo, de que no es algo obligatorio, de que nos vamos a divertir, además de aprender. No hay espacios recreativos para los niños. Este gimnasio es producto del esfuerzo de los padres y de los estudiantes y ayudas extranjeras. Acá viene toda la comunidad. Estamos en un programa de educación biológica, donde los niños se educan para proteger todos los recursos. Aguas, animales y los bosques. Esa es garancia para nosotros. Hoy, en todo el país, se mueven todos esos uniformes blancos celestes por todos lados, como hormiguitas. Un ejército de estudiantes. Ejércitos de gritos, de saltos, de bricos, de carreras, de todo eso. Ejércitos de gritos. 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 Gracias por ver el video.